Felicitaciones Gracias Pensé que me iba a leer la mano con la Quiromancia Los boxeadores tienen la mano prohibida, yo tengo la lectura prohibida Porque tengo miedo de pifiarla, prefiero que hagan ese trabajo los Quiromantes que lo van a hacer mejor que yo Pero, ¿alguna idea tenés? Si ¿Te gusta? Me gusta mucho ¿Y le pegás? Le dediqué un disco a la Quiromancia Un disco que ya estás despidiendo, que hoy te tiene aquí nominado por ese álbum Un disco que efectivamente empieza su etapa final de concierto, el concierto de Quiromancia Que venimos presentando hace 6 meses, 7 meses Y ahora sigue la gira, vamos a estar en el Festival Capital en La Plata Voy a estar el 9 de Octubre en Mar del Plata Voy a estar el 20 de Octubre en Salta El 29 de Octubre en Vorterix, acá en Buenos Aires El 4 de Noviembre voy a estar en Montevideo Y el 11 voy a estar en Tandil Así que ahí seguimos recorriendo Y nominado a Mejor Algum Artista Pop Con 2 pesos pesados Este... Con lo... Con lo... Tyson y Holyfield del pop argentino Con Abel y Diego Torres, así que... Vamos a ver cómo me va ¿Y eso mete qué? Llego a ganar y... Nah... Roberto Benini me subo a la silla No, no, no... No me lo voy a creer ¿Ensayaste en ese momento? No, no... ¿Sos actor? ¿Tenés herramientas? No, no me lo creería Porque... Son dos artistas muy reconocidos, muy grandes Ya honestamente compartir Es mi segundo disco Es mi segunda nominación Eh... A Mejor Algum Artista Pop Eh... Y ya... Ya me gusta mucho Estar compartiendo con ellos La verdad Me parece cosa seria Y... Y me da mucha alegría Abel es mi amigo así que... Si me gana me voy a alegrar Le voy a pedir la... La camiseta, una pulsera Algo le pido Como los jugadores ¿Y Diego? No lo conozco No lo conozco Pero me parece... Pero no... No tengo relación Pero... Pero son dos grandes la música Está bueno estar nominado con ellos ¿Ya se viene el sucesor? ¿Aquilomancia? Estoy trabajando para eso, sí Ahora... Imagino que en un mes... En un mes y piquito Estamos lanzando canción nueva Bien... ¿Qué es el Gardel para los músicos? Y es la fiesta... Es nuestra fiesta de la música argentina Eh... Y... Para mi es una... Un orgullo... Eh... Una alegría cuando participo Un orgullo cuando lo veo de afuera Y... Me encanta que crezca Me encanta que se incluyan todos los géneros Que vengan de todas las generaciones Todas las edades De todos los lugares del país Me encanta que a veces Se ha hecho en Mendoza Aquella última vez Que recorramos el país con la fiesta Es una gran fiesta Que tenemos que cuidarla A disfrutarla y mucha mierda amigo Te esperamos con lo nuevo Vamos arriba, gracias Gracias